Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Los milagros son ilimitados y hoy les abro el corazón. Hoy estás en un gran momento de vida con muchas de las piezas en su lugar y con la energía y proyectos a tu favor. Al poder visualizar estas bendiciones, se hace evidente la gratitud y el valor que cada una de ellas tiene, y este valor las hace cada vez más potentes. Los milagros provienen de una fuente infinita que los desencadena a través de la conciencia de la gratitud y de la fe y la confianza. Son un flujo de energía divina que se armoniza en nuestra vida, proveyéndonos de magia y sincronicidad, oportunidades, amor y abundancia. Hoy es un día hermoso para ser conscientes de esto y permitir que todos esos milagros y sincronicidades se puedan materializar en nuestra vida. Hoy nos enfocamos en verlos, agradecerlos y disfrutarlos. Vamos a abrir nuestro corazón para esta meditación, abriendo bien nuestro pecho. Vamos a enderezar nuestra espalda y cerrar nuestros ojos y empezar a respirar conscientes, disfrutando de nuestra respiración, siendo conscientes de que es nuestra mayor expresión de vida. Llevando nuestra atención directa a nuestro corazón, observando cómo palpita una luz desde el centro de nuestro pecho y sus rayos van siendo cada vez más extensos. Vamos recorriendo nuestro cuerpo y el entorno, inhalando y exhalando, expandiendo esta luz como símbolo de apertura para abrir el corazón a todos los milagros de la vida. Continuamos respirando desde nuestro corazón, expandiendo esta luz maravillosa y activando nuestra intención. Los milagros son ilimitados y hoy les abro el corazón. Inhalamos, exhalamos, abriendo nuestro corazón, expandiendo nuestra luz y agradeciendo nuestra vida. Y con una sonrisa, observando las sensaciones de nuestro cuerpo, vamos regresando. Agradeciendo por este momento perfecto. Cuando estemos listos, abrimos nuestros ojos para empezar un gran día.